Me entregaré mi vida para siempre en sus manos Él me cuida y me guarde el grupo en que viví Y tercero ante el cielo y repita mis culpas Mi alma está muy triste, Señor ayúdame Reconozco que solo tú das consuelo Me dijeron que eres amigo del hombre Y a los pobres socorres en mi angustia Gratuitamente sin esperar recompensar Reconozco que solo tú das consuelo Me dijeron que eres amigo del hombre Y a los pobres socorres en mi angustia Gratuitamente sin esperar recompensar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Una vez más, le entregaré mi vida Le entregaré mi vida Para siempre en sus manos Él me cuida y me guarde el grupo en que viví Y tercero ante el cielo y repita mis culpas Mi alma está muy triste Mi alma está muy triste, Señor ayúdame ¡Reconozco! ¡Reconozco! Que solo tú das consuelo Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Él es amigo del hombre Y a los pobres socorres en mi angustia Gratuitamente sin esperar recompensar ¡Reconozco, digaslo esta noche! ¡Reconozco, digaslo esta noche! ¡Aleluya! ¡Reconozco, digaslo esta noche! ¡Reconozco, digaslo esta noche! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¿En esta noche? Yo quiero. ¿Cuántos quieren que eso sea así? Aleluya. Voluntad. Voluntad de ti. Yo quiero. Gracias, Señor. Aleluya. No sea yo. Sé tú en mí para poder vivir. Gracias, Señor. Moriré. Moriré. Si te alejas de mi corazón. Solo tú, Señor. Solo tú. Has llenado mi vida de paz. Me protege en la lucha también. Gracias, Señor. Solo tú, Señor. Aleluya. Solo tú. Solo tú. Has llenado mi vida de paz. Me protege en las luchas también en el mar. Un placer en esta noche, Señor. Aleluya. Un placer, Señor. Yo quiero. Él está aquí en esta noche. Aleluya. Voluntad de ti. Yo quiero. Te entregué. Aleluya. Te entregué. Todo cuanto he podido alcanzar. Aleluya. Por sentir la esperanza de todo mi ser. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Has llenado mi vida de paz. Me protege en las luchas también en el mar. Te entregué. Díganle en esta noche. Aleluya. Solo tú, Señor. Aleluya. Solo tú. Has llenado mi vida de paz. Me protege en las luchas también en el mar. Te entregué en las luchas también en el mar. Te entregué. Te entregué. Te entregué. Todo cuanto he podido alcanzar. Puse en ti, Señor. Aleluya. Puse en ti. La esperanza de todo mi ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo tú. Has llenado mi vida de paz. Me protege en las luchas también en el mar. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!